Inicia la temporada vacacional de Pascua, dos semanas en las que las personas buscan salir de la rutina, algunos descansando en el hogar y unos más viajando para aprovechar estos días junto a la familia. En la C-13 salió a las calles de la capital coahuilense para conocer los destinos preferidos de los saltillenses. Mientras algunos disfrutarán fuera del estado, unos más comentaron que prefieren salvaguardarse por temas de inseguridad. Uno por la inseguridad, no me da la confianza para poder viajar con la familia, entonces no se hagan. Esa es la razón principal. Espero ir para Estados Unidos el fin de semana, Santa, y espero que no haya tanta gente ni tanto tráfico, a lo mejor ni llego, porque tengo familiares ahí en Estados Unidos. No, pues no sé, es que es insegura, como quiera, se arriesga una. No, no me gusta salir en Semana Santa, de vacaciones. ¿Qué le parece? Quiero estar preferiblemente en mi casa. ¿Descansando? Pues no descansando, pero ya más tranquila y todo. Pues sí, andamos en esos planes, ahorita no somos de aquí. Ah, venimos un día, pero venimos de vacaciones. Pues para allá donde vivimos, hay una presa y el río, en Semana Santa nos vamos a la presa. Bueno, vamos a ir aquí a Mugloba, porque toda mi familia es de allá, entonces vamos a ir a visitar. Ok, aprovechan los... Sí, los días de descanso, que los niños no van a la escuela, que no tienen tarea, entonces para que se distraigan y salgan de la rutina diaria. Con imágenes e información para Enlace 13, Alejandra Margón.